El comisario, esperemos a los demás medios. Bueno, su comisario... Su comisario, bueno, ¿qué nos puede adelantar sobre el hecho? Bueno, anoche aproximadamente a las 4 y 20 de la madrugada, a las 4 y 20 de la madrugada el personal policial recibe la alerta sobre un incidente de un taxista que tenía problemas con un pasajero, o con dos pasajeros mejor dicho. La cuestión que el personal se arriba hasta el lugar y luego constatan que había una persona herida de arma de fuego. Esta persona es trasladada hasta el hospital. Posteriormente se logra la intuición del taxista. Se ha extraído hasta esta comisaría para interiorizarse del hecho que había ocurrido. Tal vez así que en el transcurso de la madrugada, la persona herida de arma de fuego se complica su estado de salud y termina falleciendo ahora en horas de la mañana. ¿Se pudo establecer qué originó la riña? Si fue un intento de robo, una negativa de pago... Eso es materia de investigación, lo único que lo puedo adelantar es eso. Estamos tramitando una causa judicial por homicidio en este momento. Hay una persona detenida y las otras personas... Hay una persona que está en este momento para ser recepcionada, se hizo relación de testimonial en esta comisaría. Se están haciendo trabajos periciales, se está haciendo desrastrillaje en el lugar. Estamos haciendo un montón de diligencias judiciales. ¿La persona detenida se remisió? Hay una persona detenida, lo único que puedo adelantar. Otro tipo de datos no puedo dar, por eso que la investigación recién se está iniciando. ¿Todavía no están chequeados entonces que sea el remisero quien efectuó los disparos? No quiero perjudicar la investigación, es lo único que les puedo adelantar. ¿El arma de fuego ya fue encontrada? Me disculpan, pero estamos en pleno trabajo. Muchas gracias. Gracias.